El día de hoy iremos a conseguir esos vehículos, así que revienten ese botón de likes Porque en este momento les mostraré un video, ¿están listos? Denle like en este momento, 3, 2, 1, ahora Wow, ya le dieron like al video, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería que vieran dándole like al video Y es que el día domingo a la una planeo subir un video Probando todos estos dulces de Halloween Así que va a ser una locura, no se lo pierdan Revienten ese botón de likes si quieren que suba ese video el día domingo Y bueno, Halloween se acerca Uh, ya vieron eso Y pues bueno, tienen que reventar a likes este video Suscritos todos para subir ese video super épico Sin más que decir, vamos por esos vehículos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, baby? Uh, uh, ven nada más en la belleza Quítese En la belleza que vengo yo, ¿no? Es una maravilla, de hecho es uno de los autos nuevos que ha agregado GTA V Pero es uno de los importantes Lo importante el día de hoy es el vehículo que vamos a conseguir Aquí en este lugar Se va a poner bastante difícil Recomiendo discreción Voy a entrar a la Jace ¡Eh! ¡Ya me detectaron! ¿Cómo es posible? ¡Oh, wow! Son un montón Cuidado con este auto porque me podría haber chocado Pero lo importante es que estamos bien Vean el vehículo ¡Wow! Lo voy a usar como cobertura Así es, lo pongo justamente ¡Oh! ¡Me dieron en la cabeza! ¡Bum! ¡Oh! ¡Bum! ¡Dos! ¡De un tiro! Bueno, usé dos tiros, la verdad Ahora tengo una estrella Y bueno, viene más gente Pero a mí no es un problema ¡Pum! Ahora ¿Será que ya he evadido a todas las personas? ¡No! ¡Cuidado, Frankie! ¡Ahí está! ¡Ay, que tenemos otro por aquí! A ver, ¿viene más gente o eso es todo? Yo ya estaba en el vehículo a punto de irme Y resulta que vienen un montón ¡Rayos! Tengo que apresurarme La policía está llegando Tengo dos estrellas en este momento ¡No quiere prender! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Casi no prende! ¡Pero ahí está! ¡Lo tenemos! Como todo, un profesional Como todo, un crackcito ¡Oh! ¡Veite! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonenla! ¡Woohoo! Por acá tenía otro tipo ¿Dónde está? Lo tengo Hay un buen de personas aquí Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo Agarramos el auto Vean esto Bueno, es un camión La policía está justamente aquí afuera Atentos, atentos La policía ha llegado Nos subimos al vehículo ¡Rayos! Es por el otro lado Nos subimos ¡Estamos arriba del vehículo! Y quiero que vean nada más Lo que acabo de conseguir el día de hoy Muy pocos en la ciudad de GTA V Muy poquitos Ahora la misión es perder a la policía Y llevar este monstruo Hasta mi casa Después de un largo viaje El volante casi se le sale al camión Pero voy bastante bien No, ahí viene la policía ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tendré que deshacerme de ella Déjenme bajo un minutito ¡Oh, la perdí! ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte tuvo él! ¿Por qué pude haber acabado con él fácilmente? Claro que sí Vamos a estacionarlo aquí en el garage Aunque creo que no va a caber, ¿eh? Creo Que no cabe Bueno, no me importa Lo voy a dejar aquí ¡Cállese, señor! ¡Cállese! Cambio, cambio Quito recontrol Informando que vamos llegando al lugar Que la verdad es que ni siquiera sé dónde está Pero me dijeron que era por una granja Entonces Por acá hay algunas Vamos a dar un rondín Vamos a dar una vuelta A ver si nos encontramos algo Estamos pasando arriba de una granja Creo que tenemos el lugar Lo he encontrado Esto es perfecto Esto es bastante bueno Vamos a entrar con todo Voy a dejar el helicóptero Voy a crear una distracción bastante grande Para yo entrar por el vehículo Y no ser Bueno, sí voy a ser detectado En 3, 2, 1 ¡YOLO! ¡Woo! ¡Vámonos! Entramos por la parte de atrás Donde absolutamente nadie nos puede ver O bueno Creo que ya me... ¡Uuuh! Creo que ya me ha demasiado la tensión Vamos entrando por aquí Vamos a conseguir esos vehículos Por aquí veo un tanquecito Lo reventamos Y tómala Con cuidado Vamos entrando al lugar Y ahí están Ahí están los autos Vean esto Otro auto de Halloween ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Quítese señor ¡Quítelo! Vamos entrando como todo un profesional Como JaceBone007 ¡Ten, ten, ten! Aquí está el tipo Acá está el otro ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! Como si nada Voy a reventar este también ¿Alguno más quiere su merecido? ¿Alguno más? ¡Uy, uy, uy, uy! Yo mejor me voy de aquí Porque ahora tengo dos estrellas Y un nuevo vehículo de Halloween Salimos de aquí ¡Ta, ta, ta! Con un carrito nuevo Pero la policía siguiéndome Bueno, conozco a alguien Conozco a alguien Me puede ayudar a perder la policía Pero la verdad es que Lo necesito Porque soy súper, ultra, mega Re buenísimo Así que ¡Tres, dos, uno! ¡Boom! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Reventamos por aquí también! ¡Quítese señor! Amigos, necesito ayuda Por favor ¡Me van a agarrar! ¡Woohoo! ¡Halloween, Halloween! A ver, metemos este auto por aquí Ahí está, ¿eh? Ahí está Lo estacionamos a la perfección Cierro por ahí Me espero un segundo Y lo demás Es historia ¡Woohoo! Eso estuvo cerca Pero bueno Yo no sé nada Me voy de aquí A conseguir el siguiente vehículo ¿Saben cuáles son los vehículos Que he estado consiguiendo Hasta este momento? Coméntelo justamente ahora Y denme ideas Para el video del domingo De Halloween A ver qué buenas ideas ponen, ¿no? Siempre me sorprenden Y bueno, ahorita voy en camino Hacia la tercera ubicación A conseguir algo bastante Bastante extremo En el próximo lugar Me comentaron Que era pasando una gasolinera Y yo más o menos recuerdo Que por aquí había una Sí, aquí está justamente Lo recuerdo perfecto Porque en algún punto Fui... ¿Qué es todo eso? Fui conductor de una grúa Y la verdad es que Desde ahí iniciaba mi trabajo Bastante cool Y bueno, voy a ir por aquí Voy a entrar en modo sigilo En modo profesional Por la parte de atrás de la casa Para no ser detectado Así que miren Me voy por aquí En silencio Ahí está el auto Ahí está A ver, vamos a verlo Uy, uy, uy Nada mal, Rick Para los que se pregunten ¿Qué tiene que ver este auto? Es un vampiro Es un vampiro Vamos a ver si hay alguien por aquí En silencio, en silencio Sin que nadie nos detecte ¡Pum! ¡Perfecto! ¡No! ¡Nos han detectado! Me tengo que apresurar Acabar con todos los tipos Ahora mismo Cobertura, cobertura ¡Woohoo! A ver, a ver ¿Quién me está buscando? ¿Quién me está buscando? ¿Quién quiere problemas? Tómala Una por aquí Otra por acá ¡Pobre camioneta! Me está quedando Totalmente destruida Pero bueno Todo sea por salvarnos Y conseguir El vehículo especial Aquí lo hemos logrado ¡Perfecto! ¡Vamos dándole! ¡Perfecto! A ver, porque tenían tantos autos Los voy a destruir Absolutamente todos Ah, ok Ha llegado la policía Bueno, bueno Para mí no es un problema ¿Eh? Para mí no es un problema ¿Qué te aporta? Agarramos el vehículo Están preparados Para este momento Épico 3, 2, 1 Oh, rayos Oh, rayos El karma Yo mejor me voy de aquí Vengo por las vías del tren Súper rápido Oh Wow, ¿tiene nitro? ¡Tiene nitro! Vaya, vaya Tengo que probarlo Vamos a probarlo ¡Epa! ¡Oh, wow! Bueno, bueno Mejor nos vemos en la casa ¿No? Ah, hola Es que me viene siguiendo Todo el mundo ¿No? En mi super auto vampiro Miren sus colmillitos Allá enfrente Todo un profesional Yo meto este auto Justamente a mi cochera A mi garage Espero unos segunditos A perder la policía En 3, 2, 1 Ah, bueno Esos son 3, ¿verdad? Pero Muerte de magia Desaparecerá En 3, 2, 1 ¡Pum! Y a seguir la fiesta Claro que sí Ahora me voy a ir En mi auto Porque mi motocicleta Bueno, pues pasó Mejor vida, ¿no? Oigan, apenas va a amanecer Y yo vengo aquí Al lugar donde Supuestamente debería estar El auto ¡Oh! ¡Wow! Al parecer Si era ahí ¡Oh! ¡Rayos! ¡Wow! Son buenísimos Son buenísimos ¡Oh! ¿Cómo hicieron todo eso tan rápido? Tengo que acabar con absolutamente todos ¿Cómo es que me detectaron tan rápido? No puede ser No puede ser Va a ser mi final Va a ser mi final Pero vengo Preparado para este momento ¡Woohoo! ¡Vámonos! Destrucción A ver Supuestamente estaba aquí en un garage Vamos a entrar por la parte trasera De este establecimiento Vamos a ver ¿Qué hay? Vamos a encender la linterna Cuidado en los techos Podría estar por ahí ¿Cómo es que la policía llegó tan rápido? Ahí está ¿Eso es un mariachi? ¿Eso es un mariachi? Aquí tenemos otro mariachi Creo que me equivoqué en el lugar ¿No? Ponemos a volar autos Como nos gusta ¡Wow! Hemos llegado a la locación Vamos a ver el carrito Nada mal ¡Wow! Este auto sí está Bastante Halloweenesco ¿No? A ver, a ver ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Los vemos mariachis! ¡Y policías! ¡Wow! Este auto sí es Muy, muy Halloweenesco ¿Eh? Me gusta Hogar, dulce hogar Antes de que llegue la poli ¡Ábrete cochera! ¡Y! ¡No, no, no! Me van a detectar ¡Me van a detectar! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ciérrate! 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 ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Epa, le! ¡Epa, epa! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, máquina? La verdad es que no tengo carro Y tengo que acabar con ellos ¡Dame la patrulla! ¡Dame la patrulla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vámonos! 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 Nunca tuve que haber hecho eso No fue la mejor idea del mundo Pero bueno, ya vengo por aquí ¿Qué le vamos a hacer, no? Y me comentaron Que el lugar donde vamos ahorita Es un lugar de una tipo granja Algo así Entonces, pues, a buscar, ¿no? A buscar Pero lo haremos de una manera bastante épica Agarrando un helicóptero O alguna avioneta Para movernos mucho más rápido Así que... ¡Cambio, cambio! Aquí torre control Tenemos el helicóptero Repito, repito, repito Ahora sí, vamos a ver la zona Con cuidado Ver que... ¡What! ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo tan rápido? Bueno, bueno Aterrizamos Aunque saben que Me da ganas de hacer algo bastante épico Que es justamente Irnos a toda velocidad Lanzarles el helicóptero Vamos a ver si lo puedo lograr 3, 2, 1 Ahora Tendría que estrellarse justamente No, no lo logré No lo logré ¡Cuidado, fracking! Caemos por aquí Como todo un profesional Y listo Estoy oculto por aquí Para dar un tiro De... Perfecto Otro tiro por aquí Otro por acá ¡Oh! ¡Wow! La vida La vida La vida La vida La vida La vida Medio Aquí está uno ¡Vamos! ¡La vida! No, me tengo que cubrir En algún otro punto ¡Vamos! Me tengo que mover súper rápido Vamos a ver ¿Hay más por aquí? Sí ¡Pum! Hay otro por acá ¡Pum! Y... ¿Son todos? ¿Son todos? Dime que sí Me voy a arriesgar muchísimo Al entrar de esta manera Pero bueno Vamos a intentarlo Aquí hay otro tipo Vean esto Acabo con él Y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Voy entrando sumamente lento Pero antes voy a destruir Estas cositas de aquí ¡Pum! ¡Se quema acá! Ahí está Otra por aquí Vamos ahora sí Con cuidado Aquí vamos entrando a la zona Que podría estar llena De personas O tal vez no Ok, ok Miren el bochito de Halloween Aquí está el bochito de Halloween ¡Oh! Es una maravilla Así que salimos por aquí Lentamente ¡Wow! Tiene hasta sistema de sonido ¡Y listo! El día de hoy Estamos de manteles largos Porque mira Nada más Especial Halloween Robo de autos En GTA V Vean el bus que tengo aquí El auto de dulcio truco ¡Wow! El auto de Halloween Que no podría faltar Vean nada más Es de hermosura El pequeño vampirito por aquí Interior es en rojo Porque es Drácula Y no podría faltar El bochito calabaza ¡No! Está bastante épico Esta colección de autos Está bueno Nosotros La En el medio